Aquí en el sur de la ciudad, en Plaza Ciudad del Rosario, juntos con vecinos y el gobierno de la ciudad, estamos llevando adelante esta obra que es el primer espacio canino en la ciudad de Santa Fe, un espacio exclusivo para mascotas. Es, como pueden ver, un cerco que encierra una superficie, una área de 1.100 metros cuadrados, seguro para que las mascotas puedan corretear adentro sin ningún tipo de correas, con juegos, para que también hagan algún tipo de actividad. Van a contar con agua segura, con cestos y dispensers de bolsas, bancos para que aquellos que vengan a acompañarlos puedan también estar en un momento cómodos. Y bueno, siempre la responsabilidad que pedimos a aquellos que vengan, los vecinos, de justamente juntar los desechos de las mascotas y cuidar el lugar. Esta es una propuesta que surge, digo, en estas acciones que venimos llevando adelante en el área de espacios públicos, donde comenzamos a tener este criterio de pensar la puesta en valor de los espacios, generando claras intervenciones con áreas bien definidas para lo que son las áreas recreativas para los chicos, las actividades deportivas, que vemos que crecientemente se ocupan los espacios para eso, las áreas de descanso, relajación, también que vemos muchas personas que lo hacen y nos quedaba esta cuestión de pensar un área exclusivamente para el uso de mascotas y que todas estas cuestiones hagan aún mejor uso del espacio público.